¡Génesis Rodríguez! La niña de... ¡La voz dulce! ¡Qué bonita, baby! A ver, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cuántos años tienes? Sí, siete. Siete años, ¿verdad? O me contaron que a los cuatro años ya estabas modelando. Platícanos. Cuando estaba modelando, aprendí muchas cosas de como actuar y modelar. Entonces, ¿sabes cómo caminar así la pasarela? A ver, enséñanos un poquito, enséñanos. ¡Sexy! Y la vuelta siempre, ¿verdad? ¡Mujeres! Tomen notas, Lala. A ver, a ver, a ver. A ver, dime si lo hago bien. No, tienes que voltear de este lado, ¿verdad? Algo así, algo así. Y luego verás clases. A ver, So, estamos hablando de modelando. ¿Tu fashion? ¿Quién te hace la ropa? ¿O tú las coges, los colores? Cuéntanos un poquito de eso. Porque te miras súper padrísima, ¿no? Mi hermana, mi abuela hace mis costumes y mi mamá compra los costumes para mis amigas. ¡Oh, nice! So, unas veces tú le dices, Mom, yo quiero pink, o yo quiero pink con white. ¿O cómo sale de todo el traje? Ah, porque mi abuela le dice a mi mamá cuál color quiere para mis espacios. Y dice este color y me la hace. Y tú a veces le pides algo, le dices, Abuela, yo quiero una falda, yo quiero un vestido, yo quiero estos hot pads que se te vean amazing, estupendo todo. Sí. ¿Tú lo dices? Sí. A ver, ahora cuéntanos, ¿cuándo empezaste a cantar? ¿Cuántos años? Cuando tenía cinco años. Cinco años. O sea, ya tienes dos años cantando, bailando, ¿y no se te hace difícil hacer coreografía y todo eso? Sí. Sí, te hace difícil porque la verdad ya te vi practicando y la verdad no se te nota. Te miras súper profesional, ni yo puedo hacer eso. Natural todo. No, you look super awesome. ¿Mucha práctica o qué? Sí. ¿Ya? ¿Cuántas horas a week do you practice? We practice all the way to the night until we get tired. Until you get tired. Well, we want to know all the practicing what it is. ¿Cuál canción nos vas a bailar y nos vas a cantar? Um... ¿Barbie? Uh-huh. Okay, well, let's do Barbie. Ahí les va. Genesis Rodríguez. Woo! Hiya, Barbie. Hiya, Barbie. Hiya, Barbie. Wanna go for a ride? Sure, I do. Jump in. I'm a Barbie girl. It's a Barbie wall. That is fantastic. It's a drastic. You can push my hand. I'm just here to believe in. It's not your nation. Life is your creation. Come on, Barbie. Let's go party. I'm a Barbie girl. It's a Barbie wall. That is fantastic. It's fantastic. You can push my hand. I'm just a merry wind. Imagination. Life is your creation. I'm a zombie girl. In a fantasy world. Check me out. Make it tight. I'm your darling. You're my doll. Rock and roll. Feel the glamour in me. Kiss me here. Toss me there. Hanky, panky. You can dance. You can play. If you think I'm a Barbie doll. I'm a Barbie girl. It's not Barbie world. That is fantastic. It's fantastic. You can brush my hand. I'm just here everywhere. Imagination. Life is your creation. Come on, Barbie. Let's go, Barbie. Ah, 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 yeah. Come on, Barbie. Let's go, Barbie. Whoa, whoa. Come on, Barbie. Let's go, Barbie. Ah, 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 yeah. Come on, Barbie. Let's go, Barbie. Whoa, whoa. Make me walk. Make me talk. Do whatever you please. I cannot like a star. I can beg on my knees. Come, Barbie. Be my friend. Let's do it again. Get to town. Food around. Let's go, Barbie. You can dance. You can dance. If you think I'm a Barbie doll. You can dance. You can dance. If you think I'm a Barbie doll. Come on, Barbie. Let's go, Barbie. Ah, 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 yeah. Come on, Barbie. Let's go, Barbie. Whoa, whoa. Come on, Barbie. Let's go, Barbie. Ah, 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 yeah. Come on, Barbie. Let's go, Barbie. Whoa, whoa. I'm a Barbie girl. In a Barbie wall. Life is fantastic. It's fantastic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!